Hola y bienvenidos fans de RevenGames, sobre todo estamos aquí en Resident Evil 4, continuando exactamente donde lo dejamos. Pregunta, ¿puedo reventar esto sin que...? Ha durado poco. ¿Podemos...? Claro, solo pueden pasar por un sitio. No, 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 no. No, 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 no. No puedo romper las luces sin... sin tal. ¿Qué me va a ver aquel? Me ha visto, tío. Es prácticamente inmediato. Joder, ya estamos. Joder. Que hay muchos que tiran explosivos justo enfrente a la vez que suben los otros, entonces... Que, el hecho de que estén las mierdas estas de aquí, joder, un montón. Puedo intentar tirar un poco con esto, pero... Me ha visto, ¿no? Joder, tú. Medio segundo, ¿eh? Joder, tú. Medio segundo, ¿eh? Bueno, ese no me molesta. ¿Me molestaría? Exacto. Exacto. Si alguno empieza a tirarme... Jolín, tío. Me cae una granada y ya estoy muerto, pues no me da tiempo a curarme. No sé cómo hacerlo. O sea, la otra vez lo hice un poco... Un poco pichipichá, pero esta vez... Es que me pillan enseguida, ¿eh? Se me mataron en donde pueda pasar. ¿Qué es va esto? ¡Suscríbete! Joder Teóricamente no me ha visto aún Ahora me ha visto Bueno, ya tontería Joder, esto no lo mata, ¿eh? Joder Pues nada No está mal, ¿no? No está mal No la paré ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! Pensaba que me lo tanqueaba, tío Joder ¿Cómo lo hice la otra vez, tú? Quiero creer en este plan, ¿eh? Que esto puede funcionar Joder Pero no traigo, Iacodac Más Porque Vale Te voy a poner Calor Voy a abrir Tens Tien Tiene Tien Tien Besos ¡Ojo, tío! ¿En serio? ¿Cómo se nota que no uso este arma nunca, eh? Claramente no sé usarla, claramente O eso es una mierda ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale Al menos ahora que los dos estos se han caído Hoy no ¡Hala! Se acabó ¡Joder! ¡Qué mala! ¡Qué mala ha sido esa, eh! El primer tiro buenísimo El resto un desastre Vaya hombre ¿Ah, en serio? Ya que bien Vale, ahora con no cagarla Con las luces estas Va bien Ah, me siguen iluminando Ah, ya me da igual Eh, claro, pero... Ah, mira Hay que intentar hacer esto bien No me gustaría La verdad Morirme Aquí se podía subir El problema era Que esto está ahí bloqueando Yo me puedo colar aquí Pero aquí no puedo hacer nada O sea, no me deja saltar Porque no creo que se pueda en realidad Pero claro, si yo le doy a esto Baja ahí Ah, vale Pero pues será por el edificio aquel, ¿no? Esto no me deja Sí, vale Será por allí Aquí no me deja saltar Lo cual no lo entiendo Pero será por el edificio de allí Por la casa aquella O sea, por aquí Por aquí Y por aquí Vale Más sentido tiene que... Que la otra Cuando tenías que quemar el... El este Aquí había que tener dinamita Cuidado, ¿eh? ¿Hvinchrrün? ¿Hvinchrrün? ¿Hvinchrr? ¿Hvinchrr? Hasen pos, maltratar ¿Hvinchr? Ciudad? Gió Un pequeño 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 My soul Lo creo Vale ¿Qué dices? Me insulta ahí, dite gratis La TMP no vale para nada, tío Uy ¿Qué le ha pasado el sonido? ¿Es aquí donde estaba el tesoro? No, era ahí Claro, pero ¿ves? Es que no está No está aquí No está aquí O sea que todavía hay más Camino ¿Hay más hacia arriba? Sí, sí que hay Oh, la musiquita se parece No te voy a pillar Súper te pillo, sí Te atraparemos Eh... Ah Se ve desde aquí No Bueno, verse no se ve Pero yo supongo que será algo Que le daremos Y se caerá para abajo Perdón Perdón Es decir, se ve desde aquí Que le haятно Yo year-o Lo ha increased Yo year-o Que le ha floral Sí... Lo ha摯rado De aquí Yo con llevarme a 1 o 2 Vale, en serio no le he dado Joder Estos escudos de hierro estaban la otra vez Sí, ¿verdad? Me quieren sonar Ah, está ahí El cuchillo se me va Se me está a punto de romper No ven bien bebida Me faltan balas Ah, yes, urbí valor Eh, no, pero está guay No Esto sí que creo que es nuevo Esto no me gusta Hostia Menos mal que era inmune ¿Quién me está disparando? Hasta luego ¿Está vivo? Ha sobrevivido Míralo, estoy abajo ¿Dónde está? El de la ballesta No lo veo Mira, pelee Pelee, pelee Pelee y melee Siguiente A casa A casa Y eso por ese caso A pensar que se le mataría Este va a subir Míralo Míralo Está subiendo Está haciendo toda la ruta Pues lo voy a reventar ahora Si no, este luego sube Y me hace la desgracia Está subiendo Como un campeón Míralo Ha hecho todo el caminito Por aquí está Sube aquí Míralo Un héroe Gracias Por estas balas Se me ha roto ya el cuchillo Estoy tirando ya de De cuchillos de por aquí Gracias Unascientas pesetas No está mal Ah ¿Todavía? Ah, iba a convertirse en Desnucado Se ha caído el solo Pobre pico Tiene la cabeza muy grande Se ha caído porque tiene la cabeza muy grande Y le ha pegado a la pared Con el Con el pincho Mucha mención de pistola Está bien Quiero hacer la run Quiero hacer la run De solo cuchillo y pistola La verdad Me haría bastante feliz Hacer la run De solo cuchillo y pistola Ya la haré Porque O sea, la run En realidad tiene pinta De molar un montón Eso sí que es verdaderamente Gestionar ahí los recursos Sobre todo para los regeneradores Hay una munición de pistola ahí Pero no Arriba no la he podido coger Está como entre medias ¿No? O sea, ha caído como ahí En medio De la nada No se puede coger Vale Pues Vale He hecho esto Todo menos ¿Es que llevo un lanzacohetes? ¿Es que llevo un lanzacohetes? Míralo Míralo Ah, pero esto es aquí Esto es como ahí abajo Ah, bueno Pero hay que ir ¿Le llego? No le voy a llegar Uy, no No le voy a llegar �뛰 Hostia, otra corona Eh Parece que me habré dejado algunos No creo que pueda pasar por ahí Y supongo que con dejarte uno ya estás jodido O sea, tenéis que pillarlos todos Ah, vale De los salazar robóticos digo Que ya no tiene mucho sentido O sea, o miras una guía O no, vamos Ah, míralo Hace mucho que no usaban de esto Aquí es donde Está el horno, ¿verdad? No, eso no es Eso habrá cambiado Ya no estará Eh, espera que hay una caja ahí Eh, os lo habéis hecho solos Quiero decir Yo no tenía absolutamente nada que ver Con esa explosión vuestra Aquí es donde vamos a Grassley Simplemente abrir ahí Simplemente abrir Sí, aquí había una bomba Y se la han pegado ¿Qué onda? Dispárale al tobillo Ojalá se despierta, sí No, pero la gente podría disparar Podría disparar al lado Hostia, hay un minotauro, tú ¿A minotauro le puedo hacer el golpe por detrás? Habrá que averiguarlo Habrá que averiguarlo No he llegado, eh Pero se podía Llego, 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 llego Ups Se murió Daban mucho miedo al principio estos enemigos Pero Tarjeta, ya vi Ah Ha cambiado el layout bastante Atascado O sea, es un layout Cambiadito Supongo que aquí es donde más Podían remodelar, ¿no? Porque se nota En los juegos En estos juegos Muchas veces pasa que La última zona Es la más perezosa La que menos Gracia tiene Entonces en Resident Evil 4 Se nota un poco que la Hostia A ver Completamente inesperado Lo siento ¿Tú? ¿Por qué? Bien Me Bien Bien Ah, que había un cristal Eh, no, no, no Estoy sin cuchillos, me queda uno Me sobra Realmente no, eh, o sea, necesito reparar mi cuchillo ya mismo Lo he utilizado un montón en esta En esta zona ¿Por qué esa munición ahí Tan bien guardada? Vale, hasta aquí ya están bien Vamos a crear Esto con esto Hostia, solo tengo recursos grandes No tengo, de los pequeños no me salen Pero un poco porque yo lo decidí, eh Hostia, muchos tesoros, pocas gemas estoy viendo, eh Va a estar aquí, ¿verdad? El compañero de... El compañero de la nevera, o sea, del horno 只ala en esterank Dinamarca, ¿verdad? Es decir, vamos a quedar cuyos más No, 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 no Vamos aca ¿Cómo hacen para que se note español? Se nota española este sitio He jugado el primer juego, lo siento ¡Claro que sí! Cometela por si acaso ¡Anda! ¡Hostia! Estás en el mejor sitio que existe Esto tira para adelante, o sea, esto continúa Esto te lo puedo vender Pero todo lo de abajo Es una liada Le puedo poner a este la Alejandrita Realmente Le voy a quitar las gemas Y se va a incrustar a este Porque la coronada una barbaridad Ah, pero no Tengo que usar la amarilla Y son 100.000 Este lo podemos meter Este y este Mira, podemos ir a comprar aquí de 7 Oh, no lo había visto Lo que hace es venderte la La Broken Comprar la Killer Lanza cohetes no puedo Pero me da igual Reparamos el cuchillo Reparamos esta movida Mejoramos la Killer Un poco Creo que tengo ya La Bien ajustada Puede compensar la Falta de habilidad, amigo Uf, es que también Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Entonces eso es todo Bien Aquí de 7 Está bien Mete Mete buenos abrazos No he guardado, pero Voy a guardar Hay una gallina por aquí No me he dado cuenta No sé a qué hora he empezado a jugar Pero más así un rato Ahí están los regeneradores, ¿no? Por supuestísimo que sí Vaya que sí están aquí Vale, de los regeneradores Se pasa olímpicamente Hasta que no Joda Se pasa hasta que no tengamos la mira ¿Eh? ¿En serio? Directamente Hostia, directamente No ha tenido ni su despertar Ni nada Esto está cerrado Como se nota que saben Que dan miedo, ¿eh? Es que tela Esto está sin luz Hay que encender la luz Vale ¿Cómo se mata un regenerador? Con todo lo que tengo ¿Cómo mata un regenerador? Sin Sin tener Con la striker, supongo O con la metralleta Y hacer un poco de Eh... Pli, 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 pli Por cierto Tengo que poner la killer En el 5 Estos bichos no eran ciegos, ¿no? Ni por asomo Ni de casualidad observatorio para tener la tarjeta de llave se ha aprobado en edición de departamento por favor, traiga la tarjeta de llave comunitaria nivel 1, sale y secciones el procedimiento se indica en la siguiente página sobreescriba la tarjeta de accesos nivel 2, usando la máquina localizada el congelador sobreescriba la tarjeta de accesos nivel 3, usando el dispositivo en el laboratorio incubación por favor, pida permiso se ha metido por ahí entonces, ¿no? ¿por qué está todo eso tan oscuro? míralos he usado literalmente el mismo ruido berilio rojo ahí ¿cuál falta? ¿cuál falta por iluminar? ah, vale porque está en inglés a ver si soy el sujeto regenerador por fin he creado nueva vida lo he utilizado como regenerador su metabolismo es asombroso mientras que todos los parásitos vienen en su organismo o se han destruido su tejido podrá regenerarse indefinidamente tras examinar el cuerpo una mira con biosensor puede confirmar que los parásitos se comportan como órganos vitales del anfitrión casi como si fueran múltiples corazones esta nueva creación es básicamente inmortal estoy seguro que el doctor Frankenstein si, había su migración en un apretón de manos 13 de abril he comprado mis logros con un idiota apetencioso que hacía llamar a mi colega su cara padeció después he empezado a escribir notas en su cuaderno creo que se estaría impresionado por en vez de eso tuve el FHD hablarme de riesgos será imbécil o tengo bajo control inquieto lo que haces atacó el petaje geogénico el imbécil ya se oye en el host mala idea esto vale vale como corre que dices no hay energía necesita corriente como le doy corriente loco que me persigue ah es o un lado u otro o sea le puedes dar corriente a un lado u otro bueno al menos un tiro parece que me lo deja me lo deja tontete la mira la mira la mira la mira donde está la mira donde está la mira donde está la mira donde está la mira El juego has estado aquí La única manera es así Bueno, o así Parece tan complejo Que parece más fácil Hacerlo un poco al azar Hostia, ¿y esto? Subfusil ¡Ah, es un subfusil! ¿Qué dices? Un subfusil No hay mira que valga No jodas Mierda, ¿otra vez? ¡Ah! No tengo la mira Y estoy muy disgustado Estoy triste porque no tengo la mira telescópica Para reventar a estos desgraciados Me ha quedado sin balas de escopeta, ¿eh? ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! Yo que sé Ya por algo, ¿sabes? ¡Ay, pero no hay energía! ¿En serio? ¿Le he quitado la energía? Aquí no entran ¡Hola! ¿Quieres una... ¿Quieres una... Un lingote de oro Y una TMP Y una... ¿Culata? No tengo la culata Cuidado de bebé Forastero Te pagaré una fortuna por eso Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para mí Cuida eso como se merece, amigo Ahí lo lleva Vuelve cuando puedas Buen viaje Madre mía O sea, hay otra metralleta, ¿no? Sabía Y esta no se le pone mira ¿Ah, sí? Bueno, pero una mira telescópica Esto no tiene mucho sentido, la verdad Pero podemos poner la mira A lo mejor le podemos poner la otra O lo hago corriendo O no hay otra, ¿eh? O no mira Vale, yo creo que ahora los puedo Los puedo esquivar ¡Ay! No lo esquive, ¿no? Podría haber aguantado Ah, vale Ya sé que zona es esta Tenemos enemigos normales Cáete ahí Joder Vamos a probar un poco Que está pequeña Bueno, la vamos a probar un poco Ah, y este hay que ponerla En el 4 Aquí me va Aquí me la van a dar, ¿verdad? Ah, nivel 3 Va a estar aquí la mira Tiene toda la pinta De que estar aquí Ajá Vamos a probar Vamos a probar Poderse la esta Fue una especie Una de las expediciones De pruebas De expertos Desde que está Dició génica Estudió su tanque Escapó de una terrenciente Corta de luz El sujeto Fue mantenido Tras 20 horas Dejado 7 muertos 19 heridos Falta recuperar Un de sus cuerpos Y una de las herramientas Es posible que esté dentro Del cuerpo De unos sujetos La causa de este infortunio Se vea de instabilidad Fuerte de energía O sea, generadores Suficientes Para un programa exhaustivo Para prevenir esto Cuando ocurrieron Los directores de 10 prioridad A las necesidades De los ingenieros En vez de sentados Atención Investigadores Se ven, ¿eh? Los tratamos Los reventamos ¿O qué? Ah, espera Que hay algo más Ah, claro Vale, para Ah, pero no puedo Necesito una herramienta Claro, la herramienta Está dentro De uno de los cadáveres Oye Vamos a ver Oye Vas a cambiar un poco La cosa Va para ti ¡Jolén! Mejor 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 sin duda A falta la herramienta Mejor 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 ¿De dónde va a parar? Me voy a comer un huevo Vale Pues a por la herramienta La tiene Uno de estos dos Ha dicho Sé que uno de estos dos Satanases del infierno Tiene mi herramienta Es bastante visible En realidad ¡Ah! ¡Jol, tío! ¡Jol, tío! ¡Jol, tío! ¡Jol, tío! ¡Jol, tío! ¿Cómo corren tanto, tío? Hostia, la cagué Se vuelve porque no es su zona Hostia, como ha corrido tanto Mantigo, chico Por favor No puede ser Ay, no me ha dado la herramienta ¿Y entonces? Eh... Ok Parece que ya sé lo que gastaré Toda mi pólvora Ah, perfecto Oh, bien No había visto esto No puede ser Vale, hay que hacerlo a las balas Puf Los han querido complicar Eso seguro Vale Pecho y estómago Oh, tío Es que lo de estirarse Vale Vale Hay que hacerlo a las bravas Qué bárbaro No fastidies ¡Oh! Pero qué haces tan cerca Cómo has llegado hasta aquí ¿Qué está pasando? No está mal, ¿no? Au Ay, no ¿Desde dónde me vas a hacer empezar? ¡No! ¿Dónde estamos? Ah, vale Se acaba de entrar aquí Vale Necesito Lo uner Mienda Vale Están los Están los Los cuatro todavía vivos Vale Pues vamos a matar solo a uno Me da miedo Sin embargo Que luego Vengan los otros Y Y se líe, tío Por Por Tío Basta ya ¡Gracias! Oh no Oh fuck Cagada Vale, como funciona esto Vale, no funciona No se matan entre ellos No se matan entre ellos ni un poquito Buah, hasta luego Olvídate Jolín 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 Nos podría intentar bajar Ni que sea guarreando Vale, no sabía que podía entrar aquí Pensaba que no podía Jolín 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 Joder, estamos jodidos Vuelven a su sitio Yo no Que pérdida de tiempo Tío No le doy Es que no le doy ¡Que no le doy! Me voy Se ha caído Me he cansado No puedo contra ellos Sin el rifle este No puedo sin el rifle Y son muy rápidos Tío, o sea, es Es abismal Casi, ni siquiera tengo que ir por aquí Tengo que ir por allí Por allá O sea, es que es Es infumable Corren mucho, eh Míralo Es toda puta hostia, tío Básicamente hay que fusilarlos O sea, así ha dicho Rápido, mal y pronto Hay que fusilarlos Si no, no Si no, no hay No hay nada aquí Qué raro, ¿no? Esa taquilla He seguido porque entiendo Que cuando llegue Ashley Se acabará el capítulo Oh, oh No te quedas de la medicina de Luis Te pondrás bien Te pondrás bien Qué manejo de la pistola, ¿no? Para mirar si te quedas malas o no Bastante épico Pues muy bien Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar Y ala Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós